Las instituciones financieras abrieron este día las puertas al pueblo hondureño en general para que puedan ir a hacer retiros de dinero en efectivo, depósitos u otros, para que puedan comprar algunos víveres y mantener durante esta cuarentena. Aprovechamos porque dicen que es el único día que van a dar y esperamos que Dios ponga su mano en este virus, porque hay que protegerse. ¿Usted viene protegida y todo con su mascarilla también y todo? Sí, con gel y todo. Pero espera en Dios que también esto esté coronavírus. Yo soy una creyente de Dios y le creo a Dios que Dios no va a permitir que nuestro país fracase, porque estamos en el mejor momento donde las almas que no se han convertido que se conviertan a Cristo. Bueno, pues andamos en mascarilla porque a la vez de las cosas el pago pues hasta ahora no va a salir. Hasta ahora vamos a comprar mascarilla. Estamos aprovechando este día pues para poder llevar comidas a nuestra casa y llevar lo que necesitamos para nuestros hijos. Espere Dios de que no vaya a seguir esto más. Esperamos en Dios, que Dios ponga su mano de poder en este país. Como a las seis. ¿Ya había fila allá? Sí, ya había allá. ¿Y usted madrugó con la intención de decirle, voy a ser la primerita? Sí, en Jalón me vine más bien, del sector de cofradía. No hemos podido salir, es una injusticia lo que están haciendo. Desde tempranas horas la población acudió a realizar las filas en las diferentes agencias bancarias, las cuales durante todo el día estuvieron repletas. Mañana las agencias atenderán a todos los que son personas de la tercera edad exclusivamente y el viernes abierta de forma general nuevamente. Cuando ponen cámaras, Héctor Mengibar, les informó Román Paz, Noticias 6.